Digno a las vuestras reglas Que sols volen y darnos Digno a creerles virales Que están plenes de odio Digno a las vuestras fuentes Que atenten la existencia Digno a las vuestras copias Que son un genocidio Digno a las vuestras tedes Que están atacadas todos Digno a creerles vanteres Ablazando en el norte Digno a los tres sistemas Que humillan cada día Digno a creerles Digno a creerles Digno a creerles vanteres Digno a creerles vanteres Digno a creerles vanteres Que trenquen les cadenes, les tres legales Siempre viven de esquena, siempre forzan la rabia Que trenquen les cadenes, les tres legales Que no entrenen de versos, que no escallen la rabia Que trenquen, que trenquen, que trenquen les cadenes Que trenquen, que trenquen, siempre forzan la rabia